Una máquina puede pensar como humano. No hay ninguna limitación, sobre todo desde el punto de vista, si asumimos que somos seres biológicos, que estamos basados en materia, dominados por las leyes de la física, no hay ninguna razón para pensar que no podamos hacer algo similar o igual, incluso igual. La cuestión es si queremos hacerlo o si algún día lo haremos, pero no creo que en esos momentos no sabemos cómo hacerlo, pero eso no quiere decir que no se puede hacer, es decir, la respuesta es que sí se puede hacer, pero otra cosa es que nos interese, es decir, nos interesa replicar seres humanos con lo fácil que es, incluso no solo fácil, sino es placentero tener nuevos seres humanos, ¿no? Pues entonces ¿para qué vamos a crearlos artificialmente? Pero bueno, cualquier cosa que se nos ocurra en principio es posible de imitar o de reproducir si entendemos el mecanismo. El problema es que de momento todavía estamos bastante lejos. Para responder a la pregunta cuánto de lejos habría que intentar primero ponerse un horizonte o una manera de evaluar eso de una manera precisa, porque si no al final dentro de 30 o 40 años seguro, o incluso menos, seguro que habrá alguien que haya dicho, hemos llegado a este hito histórico, o incluso me acuerdo hace 3 o 4 años que incluso en prensa ha salido, o sea, ha pasado el 3 de Turing, y al final luego ibas y bueno, sí, pero ¿eso qué significa? ¿y cómo se ha hecho? ¿y cómo exactamente qué es el nivel que tenemos que llegar? Entonces, mucha gente está hablando del nivel de inteligencia humana, pero no se sabe medir. Entonces, muchas veces lo que hay que decir, ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Qué tipo de capacidades queremos decir? ¿Qué cantidad de cada una de esas capacidades? Y cuando tengamos realmente estos niveles, podemos decir, hemos llegado a este nivel. Porque además, ni todos los humanos son iguales, ni realmente nos interesa igual tener todas esas capacidades que tienen los humanos. En algunos casos tenemos ya sistemas que tienen más capacidades que los seres humanos. ¿Serán más inteligentes? ¿Podrán ser más inteligentes? Claro que sí. La cuestión es si queremos y en qué ámbitos queremos que sean más inteligentes. Y qué combinación, más que si van a ser más inteligentes de una manera monolítica, qué combinación de capacidades y también de objetivos y de composición de estas capacidades queremos en el futuro. Seguro que en algunas capacidades son superiores. Que queramos que sean superiores en todas las capacidades y de una manera autónoma, pues es algo que también hay que determinarlo y entenderlo muy bien antes de dar ese paso. ¿Es el uso de la inteligencia artificial lo que puede ser ético o no puede ser ético? Podemos ver en estos momentos la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces, si lo vemos como una herramienta, tú puedes hacer usos... Puede haber tres problemas, fundamentalmente. Puedes tener problemas, por ejemplo, porque un sistema se comporta mal sin haberlo decidido a propósito. Puedes tener, por ejemplo, usos maliciosos de la inteligencia artificial. Es un uso malicioso no estamos hablando de una persona que quiere acabar con el mundo o algo así, sino estamos hablando de una empresa que simplemente intenta explotar a sus clientes utilizando técnicas de inteligencia artificial. Es un uso malicioso. Entonces, ahí hay unos límites éticos. Hemos visto recientemente, por ejemplo, noticias de que a partir de... No era muy inteligencia artificial, era más simplemente análisis de datos, pero, por ejemplo, que podríamos, a través de una aplicación móvil, podríamos saber si, por ejemplo, unos bares estaban pagando la licencia de la liga. Yo creo que eso, viendo un poco a la gente que hay detrás, puedo pensar que hasta puede ser legal, pero muy ético no es. Porque se da un poco del uso. Entonces, has intentado decir, esto te lo estoy utilizando para que tu aplicación vaya mejor y luego te están metiendo en inteligencia artificial para otros fines. Entonces, pero muchas de las cosas que aparecen en inteligencia artificial son cosas que han aparecido toda la vida. Manipulación, es decir, el que es más listo que otra persona, intenta manipular a la otra persona. Hay otra gente que es más lisa y no intenta manipular. Entonces, puedes hacerlo o no. Tienes la capacidad y luego decidir no hacerlo o puede haber regulaciones. Entonces, hay una serie de cosas en las que la gente está... Porque, claro, la inteligencia es tan poderosa que, claro, se te desborda por todos los sitios. De todas maneras, yo creo que hay muchas ventajas también. Una de las cosas que se habla mucho es, por ejemplo, del tema de equidad o justicia a la hora de, por minera, en términos de, por ejemplo, de sexo o de raza o de otro tipo de cosas. Yo creo que, y yo siempre lo digo, yo creo que gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial estamos en una época en la que realmente vamos a ser capaces de entender si realmente estamos discriminando, ¿no? Yo creo que se ha discriminado toda la vida. Lo que ahora es, afortunadamente, tenemos unas herramientas que podemos inspeccionar y podemos decir cuánto estamos discriminando. Podemos corregir eso. Entonces, yo creo que incluso en el futuro tendremos sistemas en los que la decisión, yo soy de la decisión, muchas veces hablando, tenemos que meter a los humanos en el loop, ¿no? De las decisiones, porque siempre tiene que haber humano tomando la decisión. Yo creo incluso al contrario. Yo creo que hay muchas decisiones de jueces, de tal, que están muy sesgadas. Y cuando realmente metemos una máquina ahí o metemos un algoritmo que toma decisiones, somos capaces de analizarlas. O por lo menos las técnicas que analizamos, cómo el humano está tomando las decisiones. Está muy sesgado o tal, está muy sesgado a favor de los hombres o a favor de las mujeres o un seguro, por ejemplo, de automóvil. Puede estarse errado. Ahora estamos realmente analizando y preocupándonos por todo eso. No. 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 No.